Los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son joyas muy preciosas. Compró las por su amor, joyas, joyas, joyas del Salvador. Que también es la tierra, cual dulce y dulce amor. Amén, los preciosos, los niños son de Cristo, son regalos que Dios nos ha dado. Y esta madre, juntamente con su esposo, Gloria a Dios, ella reconoce que los niños no se bautizan, porque no tienen conocimiento de pecado en tu hogar. Gloria a Dios, y por eso en esta tarde ellos decidieron traer a este niño para que fuera presentado a Dios, implorando la bendición de Dios sobre este niño en su crecimiento. Y nos dice la Sagrada Escritura, En la Sagrada Escritura no hay ninguna enseñanza, ni ejemplo, que autorice el bautismo de los niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe haberse arrepentido de sus pecados. Por tanto, como ese niño no tiene conocimiento, no se puede arrepentir de sus pecados. En Hechos 2.38 dice, Y haber creído en Jesucristo, Hechos 8.37 dice, No pueden cumplir eso, estos dos requisitos, debido a que no tienen uso de razón. Por eso es que no se puede bautizar, porque no saben lo que es pecado, y no tienen uso de razón. Por otra parte, la Sagrada Escritura enseña acerca de la presentación y dedicación pública de los niños a Dios, durante la cual pedimos a Dios que bendiga a los niños y la vida que tienen por delante. Cuando así procedemos, estamos siguiendo una práctica admitida por la Iglesia por todos los tiempos. No el bautismo en agua, sino una presentación de niños a Dios, una acción de gracia y de fe, y una súplica de la bendición divina. Y dice la palabra Sagrada Escritura, y le presentaban niños para que les tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo a Jesús, se indignó, y les digo, Dejad los niños venir a mí, y no se los olvidarás, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre de ellos, los bendecía. Amén, gloria a Dios. Vamos así a presentar al niño, a este niño, al Señor, implorando la bendición de Dios, para que Dios los cubra y los guarda y los proteja en toda su vida. Dios lo bendiga. Lleire Merendez, en este momento te presento al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. que te cubra y que te guarde, y que te cuide y surcan todas tus necesidades. Que te libran de toda enfermedad que ha centrado en la niñez. Y que tú, Señor, le des entendimiento a tu Padre, para que lo puedan criar y criar en la siniestra. Señor, cuida, guarda, provee para sostener este niño, en toda su vida, que nunca falte para el niño, el alimento para el niño. Gracias, Señor, que lo presento en estos momentos, en el nombre de Jesús, que es muy importante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el Señor, de la madre, con la información, hay que ir, pero los dioses, se regarán, se despliega, se despliega, se despliega de su presentación. Es lindo, Bruno, Dios Cuando Aún Los que no le sirven a Dios reconocen Que la bendición de Dios Esto es para siempre, hermanos Los que están de pie Reconocen que La bendición de Dios Va a sobretorar las cosas Precioso Jesús, gloria Vamos a así entrar a las actividades de la tarde